viví un tiempo en donde la conciencia de mi identidad estaba muy débil cualquier cosa a mi me derribaba y eso que siempre he sentido yo sé que Dios me llamó yo sé que Dios tiene un propósito conmigo pero porque yo no puedo alcanzar las cosas que Dios dice Dios te bendiga Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo estamos aquí para adorar y glorificar a un Dios vivo un Dios de poder, amén en este día tenemos a una mujer que viene a hablar una palabra de parte de Dios Dios ha puesto esta palabra en su espíritu para que ella pueda compartirlo con usted por eso te digo no se mueva de su asiento porque aquí vamos a hablar mar adentro vamos a ver que ella se presente amén muchas bendiciones para todos mi nombre es Susana Merejo gracias por la invitación y pues nada estamos aquí somos parte del ministerio y pacto de gloria y sirviendo allí pues bajo el llamamiento que Dios nos ha hecho amén ya usted escuchó su nombre pero ahora usted va a escuchar palabras de lo alto así que sin más preámbulos ese escenario es tuyo aleluya bueno muchas gracias Yesenia yo quisiera hoy realmente que pudiéramos compartir la palabra en números 17 no sin antes realmente recordar o más bien recalcar que Dios nos viene siempre hablando y de alguna manera quizás cuando se escuche este mensaje cuando veas este mensaje quizás no en el tiempo en que se transmite incluso hasta tiempo después yo sé que Dios va a venir a darte una palabra de reposicionamiento amén en números 17 la Biblia nos habla no sé si le podamos leer sí, sí, se puede leer amén pues nos habla acerca de un escenario lo voy a ir parafraseando para ir a un versículo específico en donde posterior a una rebelión a la rebelión de Datán, Corea y Abirán ellos cuestionaban el liderazgo de Moisés y de Aarón y el Señor sabemos que en ese momento le dijo a Moisés mira Anita me pongo adelante sí, voy a acabar con ellos no lo haga como lo ha hecho en otras ocasiones porque en esta vuelta vengo fuerte así es entonces posterior a esto a mí me llama la atención que aparentemente todavía seguían los asuntos los rumores que Dios dice espérate todavía está pasando algo vamos a poner de una vez y por todas las cosas claras así que Moisés tú te vas a buscar varas de cada uno de los príncipes de las casas de las tribus de Israel doce varas tú vas a tener y le vas a colocar una por Aarón y esas varas la Biblia dice que cada uno entregó su propia vara entonces mira qué sucedió cuando Moisés hizo tal cual el Señor le había hecho en número 17 8 al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Levi que era la que le correspondía a Aarón vio que la vara de Aarón no solo había retoñado sino que también tenía botones o renuevos en otras versiones flores y frutos y aquí especifica que esos frutos eran almendras aleluya y esto para mí realmente es impresionante sí es impresionante porque porque yo pude aprender algunos principios que hoy vamos a compartir como te decía muchas veces hay cosas que cuando Dios las quiere poner claras Él sabe cómo hacer que son cosas que nosotros debemos aprender a veces somos muy rápidos para nosotros querer defender nuestras causas y a veces hay personas que cuando tú no sabes quién tú eres qué Dios te ha dicho o no tienes claro tu diseño tú permites que cualquiera juegue con tu mente juegue con tu identidad juegue con tu llamado te marque te diga no tú no eres esto o tú eres aquello cuando ya Dios hace tiempo te ha puesto un llamado Dios había seleccionado a Arón para un llamado sin embargo había gente que estaba opuesto a esto porque decían y por qué con él sí conmigo no pero cómo le ponemos a Dios cómo cómo echamos verdad un pleito con Dios cuando Dios es que dice mira yo selecciono a Yesenia para esto y resulta que Yesenia creyó en su llamado se entregó por su llamado le dio riendas sueltas a Dios para que haga con ella lo que quiera como yo le digo a Dios porque con Yesenia sí conmigo no no podemos contender contra Dios entonces muchas veces nosotros queremos echar como decía ese pleito con el amado cuando no se puede y en ese aspecto pues el señor viene a darle una instrucción muy específica que es otro de los principios aparte de no pelear nosotros con nuestra fuerza nuestras causas sino esperar cuál es la instrucción de Dios para esto porque resulta que cada uno de nosotros tiene un llamado y como yo tengo un llamado cuando yo voy a la oración yo voy a recibir las instrucciones específicas para llevar a cabo ese llamado Dios me va a enseñar cuál es el mapa bajo el cual tú te vas a conducir cuál es el diseño de ese llamado realmente nosotros no entendemos algo que yo siempre digo que David entendió David en el Salmo 139 que es mi favorito porque realmente cuando vemos allí una riqueza impresionante yo digo que él descubre este misterio y él dice en tus libros en tus libros estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas David entendió ya hace tiempo Dios tiene escrito la información de mi vida y muchas veces entendemos que cuando Dios nos dice mira yo te he hecho un llamado para esto yo te he hecho un llamado para aquello no bueno realmente no sé si yo soy lo que Dios dice que soy eso pasa mucho si la duda exacto esa duda esa incertidumbre ese doble ánimo muchas veces pero que es lo que te decía cuando tú no sabes quién tú eres cualquiera te dice quién tú eres por eso hay personas que se les dice mira tú no tú no sirves para eso como tú no sabes quién tú eres tú dices mira si es verdad yo no sirvo para eso mira tú no tienes nada para dar no si es verdad yo no tengo nada para dar pero Dios te ha dicho hace tiempo yo tengo un libro que habla de la información de tu vida y esas palabras a veces te van secando van haciendo que quien tú eres la autoridad que tú tienes en Dios se vaya pagando y no es lo que Dios desea para nosotros no es lo que Dios busca porque porque inmediatamente él pone en nosotros en nuestro corazón en nuestro espíritu que se avive óyeme hay una información y de hecho yo escribí esa información en tu espíritu por eso es que tú sientes como Jeremia que aunque tú no quieras eso vuelve y brota que aunque tú no quieras eso vuelve y te jala te llama y a veces es la duda que mucha gente tiene porque si me dicen que yo no sirvo para eso porque sigo sintiendo que Dios me sigue llamando en eso o que Dios me sigue llamando de tal manera claro que entendemos que una cosa es que Dios te llame para algo y entendemos que hay un tiempo de preparación también que es necesario el tiempo de la formación y de hecho lo vamos a ver todo en ese verso que acabo de leer pero el asunto es que nosotros cuando no sabemos quiénes somos permitimos que cualquiera nos diga lo que ellos creen que somos y el único que tiene la autoridad suprema para decir quién es Susana quién es Yesenia quién eres tú es el Señor es el Señor y donde Dios te da eso en el tiempo de la intimidad y yo estoy ahora mismo bajo un tiempo de mucha preocupación por eso porque muchas personas tienen una tendencia a pensar que porque Dios me usó ayer y quizás yo no oré tanto no tuve que orar tanto pero Dios me usó ah tuve no hay que orar tanto no hay que orar tanto ese es un engaño es un engaño es un engaño que hay que derribar porque porque muchos están tomando por costumbre que como no tengo que orar tanto están sin saberlo dependiendo de su propia fuerza dependiendo de su propia sabiduría cuando Dios nos llama es a depender totalmente de él de hecho Dios no le dijo a Moisés mira y entiendo que lo podía hacer porque Moisés le dijo tú tienes una vara en la mano úsala le dio la autoridad en este momento tú tienes la autoridad pero Dios pudo haberle dicho mira coge 12 varas y esto es lo que tú vas a hacer con la vara háblale no en esta oportunidad él dijo espérate que ahora soy yo y hay cosas que nosotros no podemos negociar hay tiempos con Dios que nosotros no podemos negociar y mucho menos estar quizás proclamando que porque un día me pasó y me fue bien ah mira fíjate parece que no hay que orar tanto pero si el dueño de mi diseño es aquel que está en los cielos como yo voy a conocer lo que sigue lo próximo si no tengo una intimidad con él es una realidad claro que sí entonces realmente nosotros necesitamos derribar esa cultura que se ha querido infiltrar que se ha querido infiltrar de esa dejadez de esa falta de búsqueda de esa falta de intimidad de esa falta de compromiso con las cosas de Dios cuando el Señor le dice a Moisés vamos a acabar con estos comentarios con estos rumores esto es lo que tú vas a hacer tú vas a tomar 12 varas a donde le dice que lleve las varas no le dice llévalas y ponla en el atrio ponla ahí afuerita no le dice tú lo vas a llevar al lugar de mi presencia al lugar santísimo y ahí las vas a dejar y nosotros no entendemos que en ese lugar como hablábamos en ese lugar de intimidad es en la atmósfera perfecta con las condiciones adecuadas para poder rebeldecer así es cuando muchos quizás están tratando de buscar por sus propios medios sus propias conexiones sus propias puertas su propio yo digo y esto no voy a entrar ahí pero yo veo hasta con mucha preocupación gente haciendo pensamos que la torre de Babel fue allá pero hay mucha gente haciendo sus propias torrecitas de Babel esto es así es terrible entonces nosotros necesitamos entender que el único lugar donde Dios nos va a colocar otra vez en la identidad correcta en el parámetro correcto sí esto es así en en el orden correcto de nuestro diseño es en la intimidad es en la presencia de Dios es allí donde está ese trato con el Señor así es ese trato profundo ese trato como decimos no como decimos cara a cara cara a cara así es ese trato donde yo me despojo me 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 saco me me quito el traje de nada más y allí entiendo que aquí no queda más nadie que solamente Dios y yo aleluya esto es así y a mí me gustan esos tiempos ¿sabes por qué? porque como decía como se ha hecho una cultura el estar negociando los tiempos con Dios muchos nos hemos o hemos caído porque Pablo dice que cuando tú hables tienes que considerarte a ti mismo Dios nos guarde mi hermana yo tengo que interrumpirle un rato porque que al oírla hablar así y hablar de 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 estas cosas y y hablar de identidad yo tengo que interrumpirla un rato porque que siento como algo dentro de mí que que quisiera como aportar algo porque realmente yo también viví un tiempo así que era de lo que la persona me decía entonces yo digo que estamos como 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 el aire que va de aquí para allá uno no sabe para dónde va muchas veces no porque que tú no puedes no porque tú esto tú aquello pero ya cuando Dios ha hablado ya cuando Dios ha dicho ya cuando Dios ha delegado cuando Dios ha asignado algo en uno pero muchas veces oímos voces eh contrario voces negativas entonces eh yo creo que estamos viviendo un tiempo que eh el el cristiano eh el el que ha dicho que es lavado porque hay muchos que dicen que es lavado con la sangre de Cristo pero viven todavía una vida que uno dice wow pero que pasa parece que Cristo no ha pasado ni cerca porque vivimos más pensando que fulana eh puede fulana esto fulano esto Dios hace como este pero también Dios quiere hacer con nosotros y creo que está pasando en este tiempo muchas veces hay personas que yo he visto que dice yo quisiera predicar pero yo no sé porque me hago como Dios a fulano y yo tengo que sentarme pero como yo pasé por eso que cuando tú pasas por algo tú tienes herramienta para hablar exacto eh por eso que yo siempre digo que la Biblia no se lee para para aplicárselo a otro o para predicárselo a otro se lee para uno vivirlo a uno y oye lo dice claramente cuando llega tu boca va a ser dulce pero cuando llega tú se extraña porque cuando tú tienes que vivir esa palabra no es fácil no sé hemos tenido que sentarnos y decir la persona no mira tú también puedes Dios también tiene para ti y entonces hay que que concientizar a la persona porque lamentablemente hay personas que todavía están débil espiritualmente hay personas que eh que tienen que tener a alguien para que lo ayuden mira te voy a decir que eh era lo que la idea que iba a irbanar allí que muchos eh nos hemos acostumbrado a un sistema que como no sabemos quienes somos nos escondemos detrás del como yo digo detrás del traje de nada más con la lepra por dentro sí pero tenemos el traje de gracia santo Dios nada más dice que era un general y que estaba en alta estima muy orgulloso muy pomposo muy orgulloso muy ensimismado sin embargo por dentro tenía una situación complicada muy complicada era algo complicado en aquel tiempo que te iba comiendo poco a poco aleluya pero si aquí me permite centrar a algo que dijo David y ahorita mencionaba el salmo 139 y quiero volver a mencionarlo es lo siguiente a nosotros nos engañaron con algo la ciencia dice que el que llega más rápido tú llegaste rápido al óvulo de tu madre y lo fertilizaste y tú estás aquí porque tú llegaste no la ciencia no dice que el el esperma que fertiliza el óvulo es el más rápido aleluya no es el más apto el que tiene más aptitud pero por la biblia yo puedo entender que ni es el más rápido ni es el más apto sino el que tiene una asignación o sea tú puedes estar allá atrás en la cola y si Dios dice este es que carga mi asignación este es que carga un peso de llamado de allá la misma mano de Dios te acelera y te pone delante aleluya muchos de nosotros hemos permitido que personas que quizás no tuvieron nada que ver con no que no tuvieron es que no tienen nada que ver con nuestro diseño ni nuestro destino nos digan mira tú estás descalificado pero resulta que en el vientre de mi madre donde estaban los ojos de Dios el que dijo yo te califico fue el Señor Dios mío fue el Señor y muchos hemos permitido que se nos seque lo que es la conciencia de identidad la conciencia de paternidad que se nos seque la pasión que se nos seque el querer hacer las cosas para Dios el hacer las cosas para Dios ¿por qué? porque no hemos entendido que necesitamos derribar toda apariencia de nuestra vida dejar de andar por apariencia y comenzar a vivir en esencia comenzar a andar en esencia comenzar a andar bajo que lo que es esto lo que tengo es lo que soy y es lo que vengo a traer Señor el mismo Pedro dijo yo no tengo esto pero yo te voy a dar de lo que soy y yo te voy a dar de lo que tengo y que tenía tenía presencia donde yo puedo conseguir que todo lo que está seco en mi vida vuelva a rebeldecer es en la presencia es en la presencia que Dios me recuerda tú tienes un llamado esa es la presencia que Dios me recuerda y me tú decías algo de no vivir la Biblia para predicársela a otro pero es que muchos nos hemos acostumbrado por mencionarnos a todos a vivir la Biblia por información más no por revelación así es queremos vivir la Biblia bueno yo tengo la información esto es lo que dice la Biblia déjame ver bueno ay Yesenia tú tienes un problema mira la Biblia te dice esto te dice aquello pero y la revelación para mi vida dime que mayor poder que tu poder wow valga la redundancia aleluya que mayor poder que tu predicar con lo que tu estás viviendo wow saldo muy fuerte con lo que ya se te ha sido revelado quizás en otro tiempo y mira te digo uno viví un tiempo en donde la conciencia de mi identidad estaba muy débil cualquier cosa a mi me derribaba aleluya y eso que siempre he sentido yo sé que Dios me llamó yo sé que Dios tiene un propósito conmigo pero porque yo no puedo alcanzar las cosas que Dios dice porque yo no puedo llegar a lo que Dios dice porque no puedo entender a Dios como un padre porque no lo puedo recibir como un padre quizás muchos que han tenido relaciones complicadas con su padre no entienden cuando Dios les dice yo soy tu padre no es así no entienden eso y a donde yo puedo entender esas cosas solamente en la presencia en la presencia y volviendo a la vara que rebendeció fíjate que donde Dios allí donde me quedé le dijo a Moisés donde tú vas a poner esa vara porque no lo vas a hacer tú esa lo voy a hacer yo esa es mi presencia wow y dice allí va a durar toda la noche aleluya hay milagros que tienen que gestarse esa es la presencia de Dios hay milagros que no van a ser a la manera mía que yo creo que yo aprendí es en la presencia de Dios y hay cosas que aunque hayan sido desconectadas de su fuente todavía cuando Dios está todavía hay esperanza una cosa que mi mamá siempre me cuenta este testimonio porque ella cuando estuvo con mi papá que trató bueno vamos a tener verdad hijos y todo se da cuenta que tiene una condición de esterilidad y comenzó por muchos años dice 10 años el testimonio que ella siempre me hizo desde muy pequeña yo vengo escuchando eso 10 años duré buscando el milagro buscando que Dios me hablara y cuando Dios finalmente sentí que me habló que fue incluso a través de la televisión por eso es que estos medios son tan importantes porque uno a veces no sabe a quien le está llegando la palabra esa muchachita que era mi mamá en aquel entonces a través de un video de un programa sintió a mi Dios me está hablando y cuando decían pon la mano en la televisión yo comencé a temblar con lo que yo crecí escuchando comencé a temblar que era a mi que Dios me estaba hablando que me iba a dar mi hijo y donde había campaña iba yo a poner un papelito y decirle al predicador mira Dios me prometió un hijo ora por mi para que Dios se acuerde que me lo prometió y entre los tantos testimonios porque es bastante largo en resumidas cuentas el Señor ella siempre me dice el Señor me reveló hasta tu nombre él me dijo que tú te ibas a llamar Susana que tú ibas a ser una niña que tenía grandes propósitos contigo y aún así durante fui creciendo fui teniendo quizás una noción distorsionada de quien yo era pero tengo en mi conciencia que ella me decía Dios me dijo que tiene un propósito contigo y muchas veces nosotros sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros pero a veces hay circunstancias hay personas hay atmósferas que no son favorables para que tu propósito crezca aleluya las atmósferas que son es un entorno es un hábitat y dependiendo en la atmósfera que tú estés tú creces o tú te estancas así es y hay cosas que a veces yo le llamo eso como el tratamiento que le hacen al bonsai el bonsai es un árbol que puede crecer altísimo no sé si le has visto que es un árbol que se queda chiquitito muy bonito el punto es que le hacen un tratamiento que crece alto pero le tratan para que crezca pequeñito y se quede hasta ahí y se pone muy se usa para decorar y se ve muy bonito y muy coqueto pero uno se queda mirando y diciendo wow que potencial tú tenías pero te castraron y el sistema en el que nosotros estamos viviendo en vez de meternos a la presencia de Dios en vez de decirnos vamos a buscar el propósito tuyo para que tú hagas y te conectes con tu diseño nos está castrando aleluya te está diciendo no 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 estamos viviendo bajo un sistema y me perdonan si a lo mejor alguien se puede ofender por esto pero quiero que me pongan mucha atención bajo un sistema más eclesiástico el patrón lo que yo aprendí lo que me enseñaron es esto y no bajo un sistema del gobierno del reino así es y cuando nosotros somos gobernados por el reino todo lo que se vive en el reino porque que dijo Jesús oren vénganos tu reino cuando el reino viene santo Dios todo surge así es cuando el reino viene todo se destapa aleluya cuando el reino viene las cosas suceden y aquellas varas de aquellas doce varas hubo una que aunque fue castrada que fue cortada que estaba seca tenía un depósito Dios mío quizás aquí alguien Dios le está diciendo aunque tú te sientas que has sido cortado ya tú tienes un depósito y como yo estoy contigo mira yo siento a Dios fuertemente como yo estoy contigo no importa lo que otros hayan dicho todavía tú tienes depósito Dios mío todavía tú tienes llamado ay Dios mío todavía yo no he terminado de hacer lo que dije que iba a hacer y donde es que yo voy a entender esto tengo que devolverme a la presencia de Dios aquí no se trata del amigo ay Dios mío aquí no se trata de déjame decirle a la hermana que oren por mí y dile que oren por ti eso está perfecto pero hay momentos que no es ni el amigo ni el pastor ni el consejero hay momentos que es a Dios que hay que volver anda papalindo porque Dios se va a encargar de hacer lo que dijo que iba a hacer si Dios no lo ha hecho no es porque no ha querido si Dios no lo ha hecho es porque muchas veces no se lo hemos permitido así es si Dios no lo ha hecho es porque nosotros muchas veces no hemos entendido muy fuerte es muy fuerte eso fíjate que lo que hace que una hoja o que una rama permanezca verde es la sabia que tiene adentro adentro la rama cuando se va cuando se corta esa sabia se va por eso vemos que las flores permanecen por un tiempo muy bonitas los arreglos pero tú sabes que esos arreglos hay que andarle rápido tirarle la foto porque no te dura más de 5 días como mucho 5, 6, 7 días bonitas hay que tirarle su foto y todo lo que tú vayas a hacer porque llega un momento en que se van marchitando porque la sabia se le va acabando y mucho porque se ven marchitos creen que ya se me acabó todo mucho porque se ven que quizás mis hojas se cayeron se acabó todo pero aquí venimos a recordarle a alguien que aunque se hayan incluso caído las hojas se cayeron las flamas todavía hay alguien que dice yo soy fuente de agua viva y cuando tú estás conectado a mí sucede lo que dice Salmo 1, 3 tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua y cuando estás plantado junto a mí tu hoja no cae da tu fruto a tu tiempo y todo lo que tú hagas va a prosperar va a prosperar Dios mío Dios mío cuando eso no se está cumpliendo en mi vida tú tienes que seguir creyendo tú tienes que seguir buscando al dueño de tu propósito y de tu diseño porque lo que él dijo él lo va a hacer las puertas que Dios dijo que te iba a abrir te las va a abrir así es las puertas que Dios dijo que te iba a hacer entrar él mismo te va a empujar a entrar por ellas amado y a veces no entendemos que es el mismo propósito que no está moviendo a nosotros el señor dice en Isaías 55 11 es que esta es mi palabra y ella sale de mi boca y no puede volver a mi vacía oye la orden tú no puedes volver ay Dios mío si yo te dije que tú vas a entrar a X persona a Luisa a María a Ana a Yesenia en este propósito la palabra no puede volver a Dios y decirle mira yo no pude vaya y haga todo lo que tenga que hacer para entrarle en el propósito Dios mío sabes algo que siento la presencia de Dios hay una presencia hermosa que ha cubrido esta cabina de verdad que sí se está hablando de rebeldecer se está hablando de entrar a la presencia de Dios y yo digo que cuando se habla de presencia de Dios tenemos que sentir la presencia porque si no estamos porque es tan lindo la presencia y cuando hay presencia algo debe de acontecer ahí me acuerda de Obed Edom bendito sea el señor aquel hombre que esa presencia llega a su casa pero no tan solo llega y bueno llegaste ok que bueno bienvenido sea no 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 Obed Edom se abrazó de esa presencia Obed Edom dijo bueno los criados que se queden allí que trabajen allí pero mi hijo mi familia y yo vamos a meternos al ay Dios mío y a recibir los beneficios de esa y sabe que que mientras tú hablabas me acordé una vez de una revelación que yo tuve y cuando tuve esa revelación yo veía que yo tenía una vara y esa vara que yo tenía en mi mano bendito sea el señor yo miraba la vara y decía pero y esto es como una vara que tú sacas de de un árbol porque era así de una vara que tú sacas de un árbol pero cuando tengo esa vara en la mano que me pongo a mirar esa vara veo que esa vara era como como más o menos de de este tamaño yo tengo la vara en la mano pero la vara tiene berenjena wow la vara tiene ají gustoso la vara tiene un sinnúmero de cosas y yo decía pero que es esto que es esto pero yo veía que que uno de 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 los ají se ya estaban como al punto de caer pero la ver estaba hermosa estaba preciosa y estaba grande y yo decía pero que es esto cuando yo me despierto del sueño digo Dios mío y esta revelación que tú me has dado y ahí me acordé de la vara de Aarón pero yo estoy viviendo momentos difíciles momentos que yo digo ven acá Dios mío pero tú me has dicho tú me has prometido que lo que está pasando no estoy viendo nada santo es el señor porque muchas veces nos dejamos envolver del sistema y si el sistema te dice a ti tú no vas a avanzar yo no avanzo el sistema te dice tú no puedes yo no puedo y hay alguien que Dios vino a despertar hoy vino a decirle oye esa vara ay Dios mío va a reverdecer aunque el diablo no quiera amén amén esa es la palabra Dios vino a despertar a alguien oye Dios vino a decirle hoy a sí mismo sí ¿sabe qué? que mientras tú hablabas me acordaba y vamos a entrar allí rapidito porque hay que agarrar esa revelación que cuando Dios dice o la Biblia nos revela que la vara no solamente rebeldeció se puso verdecita la sabia volvió a correr sobre ella mira una vara cortada por favor y hay gente aquí que dice pero es que a mí tú no te imaginas la manera en que a mí me derribaron tú no te imaginas la manera en que a mí me castraron tú no te imaginas la manera en la que me marcaron yo no tengo que imaginármelo lo que yo tengo que decirte es que la manera de lo que sea que tú sientas hay alguien que dice conéctate a mí que tú puedes no estar conectado al otro pero conéctate a mí para que tú veas como la sabia va a volver a correr no solamente dice que se puso verde es que echó renuevo es decir echó ramita wow Dios mío se estaba multiplicando una vara cortada multiplicándose pero también dice que echó brotes que echó flores si echó flores tengo que entender que habían hojas y echó frutos para que son las hojas de alguna manera que usaban nuestros abuelos y todo eso las hojas porque para sanar para hacer los té para hacer las cosas para que usamos el fruto para alimentar Dios no solamente le estaba diciendo mira yo estoy mostrando que mi autoridad está contigo es que te voy a hacer multiplicarte es que te voy a hacer extenderte es que te voy a hacer que tú también vayas a llevar sanidad a otros y es que te voy a hacer también que tú vayas a llevar alimento espiritual a otros aleluya cuando Dios hace algo cuando Dios hace algo lo hace mira esplendorosamente a mí me encanta que Dios dice no va a haber lugar a dudas y me voy a glorificar aleluya así que yo sé que hay gente que hoy está entendiendo esta palabra que no importa así como decíamos el sistema es verdad que nos oprime el sistema muchas veces te lleva por un camino que tú entiendes no esto ya de verdad ya yo no puedo ese yo no puedo hay ese yo no puedo todo lo hemos dicho en algún momento pero Dios el Dios que nosotros tenemos es el Dios de tú no eso tú lo tienes que entender que es verdad tú no puedes pero yo sí puedo y tú me tienes a mí aleluya tú no puedes pero es que Dios no nos ha mandado a depender de nuestra fuerza siempre que Dios dice esto es Dios no está contando con mi fuerza de hecho está contando con que yo entienda como yo no tengo la fuerza voy a buscar al que me dio el diseño tú tienes que recordar que hace tiempo hay un depósito que habían 12 varas pero había una que tenía depósito y pueden haber ahora mismo personas que nos estén mirando que tienen que recibir esta palabra tú tienes todavía un depósito tú todavía tienes un llamado tú todavía tienes a alguien que está abogando por ti en los cielos que está diciendo espérate espérate yo estoy enviando mi palabra constantemente para empujarte a tu propósito a pesar de todas las situaciones que yo tenía como usted comentaba que crecí escuchando tú eres un propósito de Dios Dios te escogió tu nombre y crecí quizás en un ambiente disfuncional que contribuyó bastante esa atmósfera contribuyó bastante a que yo no entendiera lo que realmente Dios quería conmigo nosotros tenemos que es un paréntesis ahí que me acaba mira gracias Espíritu Santo nosotros tenemos que revisar la atmósfera en la cual nos estamos moviendo tenemos que revisar bajo que hábitat nosotros estamos porque la vara no le dice Dios mira llévala allí y Moisés dijo no 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 yo no creo que ahí yo la voy a llevar allí no las varas fueron llevadas al lugar específico específico así si yo no entiendo las instrucciones específicas de Dios no me puedo quejar cuando las cosas no sucedan en la medida de Dios así es si Dios dijo es por ahí aunque yo vea que no tiene salida es por ahí de hecho al mismo pueblo de Israel dice que cuando vieron el faraón detrás o escucharon los sonidos de caballo estaban ahí nos mataron nos agarraron nos encerraron y para esto fue que Dios nos trajo a mí que Dios no nos quiere pero mira Yesenia había un camino que estaba escondido en las aguas Dios que era lo que Dios quería mostrar su gloria y que es lo que Dios a veces permite en nuestra vida para qué para él mostrar su gloria para él romper con esos diseños falsos que a veces quieren imponernos personas que te van a decir que tú no sirves que tú no das para eso que tú no tienes nada para dar Dios viene a romper esos diseños falsos y hacerte entender tú eres mío tú no te eres calificado por un hombre es que yo te califique desde el vientre Dios mío wow eh muy fuerte que hermoso cuando Dios dice pero si yo entré al vientre de tu madre ahí no pudo entrar hombre Aleluya es más ni tu propia madre que te cargaba pudo entrar ahí Aleluya Dios mío muchos de nosotros estamos llamando llamados a hacer expansión en esta tierra pero estamos ahí amilanados porque no hemos entendido qué padre es que yo tengo y qué me dice mi padre que yo soy Aleluya cuántas cosas el padre hoy te quiere decir recuerda lo que yo a ti te he dicho así es Santo Dios que yo he dicho de ti que yo he dicho de tu llamado nosotros Dios no nos ha llamado y siento esto fuertemente mi espíritu no nos ha llamado a pocas cosas Dios nos ha llamado para que en estos últimos tiempos preámbulo de su venida nosotros seamos expandidos a la medida de Dios Dios cuando habla en toda la Biblia si nosotros vemos la esencia del amado no solamente era rescatar la humanidad sino rescatar todo el territorio que fue robado cuando el hombre cayó en el Edén y nosotros muchas veces estamos muy ocupados en alcanzar una o dos cositas cuando Dios dice lo que yo quiero darte a ti es mucho más grande Ana tú no has que entender esto yo quiero un hijo porque Penina me hace guerra Penina se burla de mí y Dios sin contestar el día que Ana entendió y dice que derramó su corazón amargamente entendió no es un hijo para ti nada más que te quiero dar yo te quiero dar un profeta ese día esa mujer quedó embarazada lo gestó en el altar lo gestó en la presencia de Dios donde mismo lleva las varas para reventer y a alguien le dice Dios ese milagro que tú crees que no va a pasar que ya está seco que ya no va a suceder óyeme es en el altar hay que volver al altar hay que volver al altar y hay que llevar el altar a nuestras casas otra vez a nuestros hijos que este sistema ahora está tratando de robar nuestros hijos de declarar en ellos una identidad falsa de este diseño diabólico y satánico de trastornar el orden de Dios con la familia hay que llevar el altar a la casa otra vez Dios mío de verdad que yo quisiera como siempre digo como poner como un tiempo sacarlo de allá arriba y decir lo voy a plantar aquí porque hay palabras que uno no quisiera como que se terminara porque en realidad son palabras que nuestros oídos deben de escuchar son palabras que uno quiere como seguir escuchando seguir aprendiendo porque son cosas que están sucediendo yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con este mensaje por eso antes de terminar quiero que eleves un clamor una oración por este pueblo que hay muchas personas que han perdido su identidad hay personas que no saben en realidad que son y quien son en las manos de Dios amén en este momento vamos a orar y yo quiero que allí donde tú estás quizás tú te identificas con esta palabra o quizás incluso puede ser que diga wow en ti Dios traiga una persona a tu memoria entiendo a esta persona y yo quiero que tú entonces como intercesor profético eleves una oración por esa persona o tú que estás ahí dice esa soy yo ese soy yo óyeme hoy Dios te está haciendo un llamado y te viene a recordar tú vas a rebendecer Santo Dios todo en tu vida va a rebendecer te voy a extender voy a hacer que eches rama que te multipliques voy a hacer que eches hojas de flores te voy a adornar pero también frutos y en el nombre de Jesús yo vengo ahora mismo Señor elevando un clamor por todos aquellos Señor que de una u otra manera han sido afectados Señor en la conciencia de su identidad y de la paternidad que tienen Señor que no han podido entender como quizá en algún tiempo anduvimos Señor quien eres tú en nosotros que dices tú de nosotros Padre Dios mío levanta ahora mismo todo aquel que está en la sequedad levanta todo aquel que está ahora mismo en la apatía Padre enviamos la palabra sobre todo lo que está seco sobre todo lo que está muerto declarando Señor que si el enemigo ha entendido que ganó ese territorio ahora mismo le enviamos carta de desalojo en el nombre de Jesús y declaramos que todo lo seco vuelve a rebendecer otra vez que todo lo cortado Señor se vuelve a plantar en el río de tu espíritu en el nombre de Jesús y que esta palabra Señor pueda levantar pueda reformar pueda transformar y pueda restaurar en el nombre de Jesús Aleluya Amén Dios mío de verdad que se siente una presencia hermosa de verdad que Dios ha traído una palabra que sé que mucha persona ha estado esperándolo y ha dicho Dios mío quiero que tú me hables hoy quiero escuchar una palabra tuya porque he escuchado tantas cosas pero hoy quiero que tú me hables y sé que el Señor le ha hablado a muchas personas de verdad que sí por eso amada le pido al Señor que como prospera tu vida prospera tu arma y que todo lo que tengas delante de la presencia de Dios sea contestado al tiempo del Señor y donde quiera que llegues sea de bendición porque en verdad Dios ha puesto palabra en ti y Dios seguirá haciéndolo directamente vas a reverdecer y vas a traer fruto vas a traer hojas y estos botones van a estar bien replantecientes bien hermosos porque todavía hay palabra que Dios va a seguir depositando eres un vaso eres una vasilla de Dios y quiero que tú entiendas en el nombre del Señor aleluya que hay muchos frascos pero hay muchos que no tienen esencia pero hay frascos con esencia y esa esencia siento la presencia del Padre y cuando hay esencia tenemos que seguir en la presencia para que esa esencia siga ahí y que es la esencia es la presencia de Dios aleluya por eso a ti te pido que te suscribas que le des me gusta dale like pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó si quieres una segunda parte pídela que esta hermosura que está ahí te va a dar la segunda parte aleluya comparte con tus amistades para que YouTube recomiende este video que así como tú fuiste bendecido hoy bendecida otra persona en otro lugar en otro país también puede ser bendecido personas que están que no han entendido su identidad y creen que se van a quedar postrados pero hoy Dios te dice vas a reverdecer Dios te bendiga Dios te guíe Dios te guarde tu hermana Yustenia Castillo y la profeta Susan Merejo bendiciones para todos amén esto ha sido el mundo espiritual Dios te bendiga 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 Dios te bendiga